¿Qué es la solución de problemas de comunicación de la balanza BBG Market con los softwares de transmisión de datos POS? Este modelo de báscula tiene varios formatos de transmisión, pero la mayoría no son compatibles con los softwares que más se utilizan en el mercado, como los son Abarrotes, Unicidental y Venta. Esta báscula envía datos de forma continua, en un protocolo muy sencillo, como lo estamos viendo ahí. Pero ella lo envía en el formato estándar en gramos y así no va a servir para el softwares de venta. Para verificar que no sirve, vamos a abrir el de venta, o en su caso Abarrotes, y digitamos algún producto y le damos acá. Y tenemos el clásico error de báscula apagada. Entonces esto no quiere decir que la báscula esté apagada, simplemente que está mal configurado el protocolo. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Para solucionarlo tienen que adquirir la licencia del software PB.com, lo voy a dejar por acá. Es una combinación de un adaptador USB virtual con la aplicación de Mavin. Entonces, ¿cómo opera esto? Lo primero que entramos acá, entramos a verificar el puerto físico de la máquina y un puerto por donde vamos a salir. Entonces nosotros en este caso vamos a salir, digamos, por este puerto, por el número 3. Entonces, el modelo de báscula que estamos conectando, esta es una GSS original y la vamos a conectar con el software Abarrotes. Entonces, listo. Vamos a gestionar aquí unos datos, vamos a dejarle que con una velocidad de 350 milisegundos y guardamos. Allá que nos quedó configurado. Ahora, configuración de la báscula. La báscula tiene un protocolo de transmisión, el cual debemos cambiar. Estamos trabajando en gramos, pero vamos a dejarla trabajando con el formato continuo. Con eso no tenemos ese problema, que si ella no está estable, por ejemplo acá en este caso, que no está estable, no transmite nada hasta que ella estabilice. Entonces, cuando estabiliza peso, ahí sí transmite. Pero si no está estable, no transmite. Entonces eso es muy molesto y no va a funcionar para el software. ¿Qué vamos a hacer? Apagamos la báscula. La prendemos con la tecla Memoria. Ingresamos con la tecla número 8 al formato R1. Presionamos TARA y 0 para confirmar. Listo, ya lo tenemos en ese formato. Este formato es como más práctico porque siempre va a estar mandando datos al computador. Los manda en una cadena un poco extraña, pero pues finalmente esta cadena nos va a servir para el software. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ya podemos cerrar nuestra terminal. Y ahora vamos a decirle aquí Conectar. Una vez conectados, el sistema nos va a crear esta ventanita. Una ventana que no va a quedar estorbando a la visión, que no va a quedar molestando con ningún aplicativo. Y ahí ya podemos trabajarla. Entonces, si yo en este momento registro el producto número 1, va a solucionar el problema. Ahí ya tenemos la comunicación del peso de la balanza en forma continua. No hay problema que no esté estable con el software. Voy a enfocar un poco mejor acá. Y ahí lo tenemos. La balanza BBG Market. Market 30. Funcionando con el software Abarrotes. Obviamente la versión de venta va también a funcionar sin ningún problema. Para que la balanza BBG Market funcione con el software OpenBrow o Abarrotes, es necesario también realizar la configuración. Vamos a entrar a Configuración y vamos a cambiar la emulación. Ahora vamos a salir para el software Uni. Y le presionamos en Guardar. Si hicimos esto en la forma correcta, al darle a Conectar, vamos a tener nuestro peso ahí en la ventanita superior. Muy pequeño, no estorba. Y ahora podemos ingresar y buscar algún producto. Vamos a buscar acá un producto número 1. Y ahí tenemos 0.435, 0.435. Si ponemos algo más de peso y lo registramos, lo vamos a tener acá. Peso 2, peso 3, peso 4, peso 5. Y así la balanza es compatible, gracias al software de Mavin.